¡Suscríbete al canal! Por el diálogo, Blanca de Cao, la mujer venezolana ha sido reivindicada por la revolución bolivariana. En otras información, virtuoso diálogo entre gobierno y oposición resolverá la crisis política. Mujeres bolivarianas se movilizan hoy en la ciudad de Caracas. Ayub, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen miedo al debate. Con estas informaciones nosotros avanzamos con más. Les contamos en materia internacional que el huracán Oto, que azotó este jueves el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica, con fuertes vientos y lluvias, se degradó a tormenta tropical en su avance hacia el Océano Pacífico, sin reporte de víctimas ni daños importantes. El huracán Oto, que se alejaba hacia el Océano Pacífico por el noroeste de Costa Rica, tenía vientos máximos, sostenidos cerca de 110 kilómetros por hora, con ráfagas más altas. Es de resaltar que en las próximas 84 horas se prevé un debilitamiento lento adicional. Esto según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. El sistema lluvioso que se está debilitando rápidamente aún está provocando vientos y lluvias intensas a su paso por el noroeste de Costa Rica. Luego de abandonar la parte sur de Nicaragua, las autoridades de dicho país informaron que no hubo víctimas que lamentar y los reportes preliminares de daños son menores en viviendas, árboles y camiones, según el Sistema Nacional de Prevención ante el Desastre. Quien reporta, María Ángel Colmenares. Bien, nosotros en esta oportunidad ingresamos a panorama.com.be. Seguimos repasando información digital. Falleció Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela, ante la OEA. En otras informaciones, Miguel Pizarro. Exigimos que se pague el bono de alimentos y medicinas a jubilados y pensionados. En otras informaciones, Arabia Saudita dice a OPEP que no asistirá a reunión con productores ajenos al grupo. En otras informaciones, mujeres oficialistas marchan a Miraflores para acto con presidente Maduro. Ex-presidentes emiten comunicado para fijar posición sobre el diálogo en Venezuela. Murió en tiroteo ex-presentador de Canal I, Renato López, en México. Vecinos en Rosario de Perijá, llenado de bombonas, se ha convertido en un constante bachaqueo. En otras informaciones, hayan 32 cadáveres en fosas clandestinas en México. Nosotros con esto avanzamos con más en materia internacional. Las autoridades de salud de la ciudad colombiana de Barranquilla advirtieron sobre el aumento de casos de mujeres venezolanas embarazadas que llegan a la ciudad para que les atiendan en el parto. La secretaria de salud desde la alcaldía de Barranquilla, Alma Solano, señaló que en lo que va de año 51 pacientes han sido atendidas por los servicios de salud del distrito de Barranquilla. Acotó que relacionado con extranjeros, esta cifra no tenía antecedentes. Cabe destacar que las venezolanas utilizan los servicios de salud pública a pesar de no estar afiliadas a ningún régimen de seguridad social. Según Solano, con la situación compleja del país en materia de atención en salud, podría seguir aumentando considerablemente el número de casos. La secretaria de salud expresó que la gran mayoría de las mujeres tienen conocidos, amigos y familiares viviendo en Barranquilla. E incluso sus esposos son nacionales que estuvieron viviendo en Venezuela, quien reporta a María Ángel Colmenares. Bien, con esto nosotros ponemos punto final a la presente emisión informativa de NBTV, recordándoles que estas y otras informaciones las puede ampliar ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Soy Enrique Suárez y en nombre de todo el equipo que hizo posible esta emisión informativa, les deseamos feliz tarde y buen provecho. Los vamos a dejar justamente con un video bastante gracioso. Se trata de que todo el equipo de prensa de NBTV se reunió en la sala de prensa justamente y allí se unieron al reto del maniquí. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!